La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios Ocho de la mañana con tres minutos, ocho de la mañana con tres minutos, señoras y señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas en el Cusco, Radio Ucayali en Radio Cepao en Ucayali y Radio Quillabambe en la Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado son las emisoras de la Sociedad Dominica de Comunicación y también nuestros amigos que nos escuchan en Ayacucho a través de Radio La Voce de Cucho y Huánuco a través de Radio Huánuco Frecuencia Modulada. Rosa María Palacios, muy buenos días, ella está en camino, un tráfico terrible en la avenida Tacna, por eso se está demorando unos minutos, pero ya tenemos su saludo. Rosa María, muy buenos días. Buenos días a todos, la cortina parecía malograda porque sonaba y sonaba la música, pero no, era que estábamos coordinando con Abel cómo hacer para sortear los problemas del tráfico. Estoy ya casi a una cuadra de la radio, pero estamos llegando en este instante con lo último de la información. Vamos a tener dos invitados importantes esta mañana, así que no se muevan, vamos a hablar de algunos problemas internos dentro del Partido Aprista y, por supuesto, la noticia que está en portada hoy en todos los periódicos. Es decir, ¿qué pasó con Kenji? ¿Qué pasó con Kenji? Esperábamos, ¿no? ¿Qué pasó con Kenji? Esperábamos, digamos, una confesión interesante, algún detalle importante sobre los vínculos de la campaña de Keiko Fujimori con Oderich y de eso no hubo nada. Como dicen los policías, desconozco mayormente todo totalmente y así iba y iba aparentemente la sesión de la fiscalía que de hecho sea de paso, hay que decir que es reservada, pero que hoy día la tenemos todos en los periódicos porque no ha habido ninguna revelación de importancia y eso es lo extraño, ¿no? Eso es lo extraño, pero Abel, espérame dos segundos. No te preocupes, Rosa María, no te preocupes. Ya, ya Rosa María está llegando a nuestra emisora en tráfico terrible en la avenida Tacna y nosotros compartiendo, pues, a través de las líneas telefónicas para no hacerlo esperar a usted ni un minuto más. También ayer estuvo hablando la alcaldesa de Lima, ella estuvo doce horas ante la fiscalía, ante el Ministerio Público y ella ha dicho, pues, que quiere que los casos de corrupción en todos ellos se sepa la verdad. Vamos a ver y vamos a analizar este caso que ha llamado la atención sobre el tema de Kenji Fujimori, un tema que, de verdad, que... Que aquella lo conversábamos en la mañana con Rosa María y conversamos si lo desafueran o no lo desafueran. Rosa María me dice que sí lo desafueran. Yo le decía, parece que no, porque ya hay conversaciones. Vamos a escuchar a Rosa María, que ya la siento que está ingresando a la cabina. Rosa María, muy buenos días. Acá estoy. Sí, lo que pasa es que salimos siempre con tiempo, pero lo que pasa es que si algo sale mal... Si algo se mueve... Exactamente. ...de todo. Entonces, esta vez fue la avenida Arequipa, casi a la altura con Javier Prado. Ya. Ahí, ahí se nos armó un laberinto, entonces no es tan fácil. En realidad, nosotros, yo, de Miraflores a Lima, hago media hora. Es un buen tiempo, en general, ¿no? Todos los días. Pero el día se complicó. No te preocupes. Se complicó como Kenji frente al fiscal. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pero ya lo conversábamos algo en la mañana, que la cosa no... Yo digo hasta que no lo desafueran, ¿ah? Mira, en realidad, tú ni siquiera crees que lo van a desaforar. En realidad, Kenji ya el fin de semana había mandado un tuit, lo habíamos comentado ayer, en el que dice, no tengo ninguna ambición política. Todo por mi papá, solo por mi papá, lo que me interesa es mi papá. No tengo ninguna ambición política para un joven político, digamos, que compraba su kit electoral para hacer su propio partido, cambio 21, apenas hace, ¿qué? Un mes, ¿no es cierto? Que se sentía absolutamente ganador, que creía que iba a controlar la mesa directiva, que iba a hacer su propio partido, en fin, que iba a abrir a su hermana del camino, así de fácil. Y qué mejor oportunidad que esta, de la investigación que se sigue contra el fujimorismo de Keiko Fujimori, contra Fuerza Popular, que contar lo que había pasado en las elecciones del 2011. Keiko Fujimori tiene una acusación muy seria por haber recibido un billón doscientos mil dólares de la empresa Odebrecht. Un billón en efectivo, doscientos mil dólares entregados a la Confiep. Ese es el testimonio de Barata. Ese testimonio no cambia con lo que diga o no diga Kenji, pero en vista de que lo estaban maltratando, él salió a decir, ahora voy a hablar yo. Así es. Y todos esperábamos, teníamos expectativas. Recordemos que postergó, ¿se acuerdan? Iba a hablar el seis, y postergó el dieciséis. ¿Qué debe haber sido el espacio para la negociación con la hermana? Y la negociación debe haber sido, podemos especular, yo no digo nada, pero a mi papá no lo vuelven a meter a la cárcel, y yo dejo de participar en política. Así es. Entonces, ah ya, todos contentos, todos contentos. Todo es felicidad. Como dijo el papá, ya pronto se van a arreglar. Pero no es que el pleito no existió, como muchos han señalado, o que a último minuto se amistan. No, 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 no. Él estuvo a punto de sacarle el juego. Ella no se lo va a perdonar tan fácil. Y el proceso de desafuero va a seguir su curso, porque además hay otros congresistas a los que Keiko Fujimori quiere reemplazar. Pero esto de los videos que ahora, este, ayer el señor Galarreta decía, bueno, yo acompañé al señor Mamani, pero yo no sé si los videos fueron editados, yo no sé nada. El señor Salaberry, todo, todo. Nadie sabe nada ahora. Nadie sabe nada. Lo que pasa es que, claro, lo que va a decir la defensa de Kenji Fujimori, en un proceso de tráfico de influencia, señores, esos videos están editados. No dicen en realidad lo que se conversó. No representan lo que verdaderamente se dijo. Entonces, ¿por qué Pedro Pablo Kuchinsky renunció? Gran pregunta. ¿Y ahora por qué renunció a Pedro Pablo Kuchinsky? Y ahí viene un problema para el fujimorismo, porque el fujimorismo, reitero, de Keiko Fujimori, va a tener que demostrar que Keiko, que Kuchinsky tenía que irse porque era un corrupto. Que no se fue por una estratagema de Keiko, o por un juego que montaron con Mamani y compañía. Y para hacer eso van a tener que perseguirlo con mucho mayor fiereza. Y eso es lo que va a pasar. Y puede ir preso. Incluido, si es posible, sí, claro, por supuesto. Para demostrar que era un corrupto. Que era un corrupto. Entonces, tienen que demostrar que era un corrupto y que lo sacaron bien sacado. Y que él renunció, pero que en realidad había que sacarlo bien sacado. La negociación más complicada en este momento para Alberto Fujimori, para su hijo Kenji, pasa por dos puntos. El primero es que Alberto no renuece al Japón. Él quiere quedarse en el Perú. Y yo me imagino que su hija lo último que quiere es que esté en el Perú. Quiere que salga del Perú. O regresa a la cárcel. Y el otro es, qué pasa, como tú dices, con el futuro, no político, sino judicial de Kenji Fujimori. Esos dos puntos van a ser los que van a ser los complicados de manejar. Porque evidentemente Kenji calla a cambio de, eso sí, inmunidad absoluta. O sea, yo me voy al Congreso, si quieren, hasta me desafueras. Pero una vez que se inicia el proceso judicial, se archiva. Tráfico de influencia, no tiene más de cuatro años de pena, no me pueden probar nada, yo no dije nada en esos videos, yo solo pregunté qué quieres, bienestar, progreso para tu pueblo, nada más. Eso es todo lo que sale. A mí no me toca nada, chao. Ahora, ustedes dirán, ¿cómo es posible que Keiko Fujimori pueda ofrecer qué es lo que va a pasar en el Poder Judicial? Así es. Esa es la pregunta que nos hacemos todos. Todos. Para que le diga, no te preocupes, hermanito, que en el Poder Judicial no te va a pasar nada si es que tú no hablas. O para que le diga, mi papá no va a regresar a la cárcel, eso lo arreglo yo. Entonces quiere decir que tiene un control del Ejecutivo y del Judicial que es desconocido para nosotros. Y ese control no lo tiene ella. Lo tiene él. El APRA. Siempre lo ha tenido el APRA. Entonces es su aliado en este tema. El tema de aquí, aquí de los importantes, digamos, y con vara, no va nadie a la cárcel. Puede haber allanamientos, puede haber un fiscal ahí que se nos puso un poquito fastidioso, pero no va nadie a la cárcel. Y de los otros, y de los otros, sí van todos, por supuesto, a Tumala, a Susana Villarán, a esos, a Kuchiyiki. Pero si es García o es Keiko Fujimori, no se toca. ¿No? Ese más o menos va a ser, oiga, pero este barata ha dicho que un millón doscientos, aumentar, sí, pero no lo conoce, no tiene idea, no sabe de qué se trata. Pero ha dicho que en la casa de fulano ha entregado la plata. No sabemos nada. No hay pruebas. No hay pruebas. Ya está. Y en eso se van a centrar seguramente en los próximos meses. Mientras recomponen su fuerza, aniquilan sus enemigos para el 2021. Pero ¿sabes qué es lo que es penoso de todo esto? sin construir nada. Es la lucha del poder por el poder. Y seguimos en esta historia que no se construye nada. O sea, ¿qué ha construido Keiko Fujimori en dos años con mayoría en el Congreso? En julio son dos años. ¿Qué ha construido? O sea, ¿qué reforma? ¿Qué iniciativa? ¿Qué ha construido? No ha construido nada. Y vamos a pasarnos cinco años así. Echándole la culpa unos a otros y sin construir. Y paralizando el país el desempleo ha aumentado. 8%. La economía está estancada. 8% y venía escuchando a la gente, a los amigos de RPP que decían que la mayor parte que contestaba en su página web sobre esta pregunta del desempleo decía que la culpa la tenían los venezolanos. Eso es absurdo. De Venezuela no han entrado para empleos ni cien mil personas en este momento. Y además los venezolanos se han buscado el empleo en las calles. no están ocupando puestos de trabajo. En la informalidad. En la informalidad. Todos en la informalidad. Entonces la verdad es que no no parece ser ese el tema. El tema es que el país no crece porque no hay siempre se los he explicado es un círculo vicioso. Entramos en la desconfianza en no invertir no invierto no hay consumo no hay consumo no tengo ganancia de no invierto entonces de crezco y de crezco y de crezco el ministro de economía ha dicho ayer que es una vergüenza que el Perú crezca el 3% y quién es el responsable es una vergüenza y qué hacemos qué vergüenza nos lamentamos pero bueno regresando a lo de Kenia ayer la verdad es que fue todo montaje yo creo que él ha utilizado esta ida él va primero a hablar con el fiscal de la nación ¿no es cierto? pide una cita con el fiscal del caso ha sido un intento de amedrentar a su hermana de decir yo voy a contar todo lo que sé y después el mensaje de él ha sido yo ya no cuento nada pero tú me perdonas ¿no? Incluso el cambiar de sitio de las declaraciones porque él tenía que declarar en el Congreso de la República y él pide declarar en la fiscalía que tenía miedo que lo graben tenía miedo que lo chuponé bueno lo grabaron todo porque es grabada la diligencia y porque hoy día reitero está en el comercio de la República en todos lados ¿no? en el comercio del diálogo completo desconozco no recuerdo no sé o sea todos los las respuestas son de ese tipo y ese video que graba yo voy a demostrar quienes son los verdaderos corruptos los verdaderos corruptos del fujimorismo debe estar borrando su Twitter ahorita caracho de verdad no puede borrar nada porque la gente lo ha reproducido tanto que que vas a borrar pero es es este es un arreglo lo que a todas luces parece y él tendría que haberlo entendido así desde ayer es que esa es la lectura que se le va a dar en todas partes o sea esto es un arreglo esto es un arreglo para que no vaya a preso es un arreglo para que su papá no regrese a la cárcel y es un arreglo para que él y su padre desaparezcan de la política ¿no es cierto? acá está la frase no necesito ni ambición o poder político mi próximo sueño ah huevos que es para los bandos del Perú cualquier cosa ¿no? no necesito ni imaginación solo requiere imaginación corazón y buenos sentimientos nada más ¿no? pero acuérdense que salió diciendo yo no soy ni frío ni distante así es o sea todas las características que Barata le dijo a aquel claro o sea olvídate es este acuérdate cuando le cantaba recuérdame como cuando éramos niños no dejaré de quererte y le puso la llorona sí claro la llorona le puso entonces este sí la verdad la verdad que hay varios acá tweets que deben estar borrando pero yo sé yo no soy ni frío ni distante este a ver a ver estoy revisando la cuenta de twitter de Kenji Fujimori este un ratito un ratito creo que ha borrado algunos por lo menos no está acá ese de yo no soy ni frío ni distante y le voy a contar a todo el mundo que es lo que donde está ese tweet que raro que raro que raro mira ustedes este este nuestros oyentes nos escriben si no sé este dato si será confirmado Luis Saravia Canales nos dice y mientras Kenji estaba con el fiscal Alberto estaba en el hospital Arzobispo Loaiza asistiendo a una consulta mostrando un sobre y tomándose selfies con algunas señoras seguro Alberto vivito y coleando riéndose de nuestros políticos de medio pelo y así hay personas que Carmen Rosa barrera avanzando dice el humorismo no construye destruye el país Carlos Rodríguez a Keiko no le importa construir nada nunca construyó nada y tampoco no le interesa hacerlo Keiko solo quiere el poder como un niño quiere un dulce bueno vamos a la pausa que nos la están pidiendo hace rato pero verdad que no encuentro algunos tweets famosos de Kenji sobre todo ese el de el del video en el cual este señala que no es ni frío ni distante no creo que lo haya borrado no está qué raro a ver de repente alguien nos puede ayudar así es vamos a la pausa vamos a la pausa y volvemos y volvemos con varios invitados va a estar Daniel Abugataz por teléfono va a estar Daniel Abugataz con nosotros volvemos regresamos Sodomco Sociedad Dominica de Medios de Comunicación ocho de la mañana con veintiún minutos estamos a pensar más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Comunicación en Arequipa nos escucha todo Arequipa por Radio San Martín Chimbote nos escucha a través de RSD Radio Santo Domingo en el Cusco nos escuchan a través de Radio Veritas en Ucayali a través de Radio Cepagua en la Convención a través de Radio Quillabamba en Puerto Maldonado a través de Radio Madre de Dios en Lima a través de Radio Santa Rosa en Ayacucho a través de La Voz de Ayacucho y en Huánuco a través de Radio Huánuco FM y en todo el Perú nos pone AM Tagua para todos ustedes Rosa María acá estamos ocho y veintidós de la mañana ya más tranquilos después de el sofocón de llegar acá con tráfico hay varias cosas que están pasando esta mañana además hay un allanamiento masivo de inmuebles del señor Pedro Pérez así se llama en realidad Peter Ferrari conocido como Peter Ferrari porque le gustaban los Ferraris ese es un señor vinculado al narcotráfico procesado por narcotráfico y lavado de activos lo que llama la atención es que quieran allanar una notaría de todo lo que he visto en la mañana las notarías son lugares públicos se llama notaría pública no tienes que allanar nada entras y le pienes al notario que documento quieres ver y te los enseñan todos son notarios públicos o sea no hay nada que allanar incluso el notario puede tener documentos que están sellados lacrados y que tienen que permanecer bajo esa forma testamentos etcétera que un fiscal no puede abrir o sea que no es que a patadas te bajas la puerta de la notaría y luego este le robas los documentos públicos al notario si son públicos o sea no tiene ningún sentido creo que esto de los allanamientos le está dando cierta espectacularidad al ministerio público para entrar en los noticieros de temprano en la mañana entonces allanan siete casas allanan tres casas allanan veinticinco casas y se está volviendo una medida más o menos este cotidiana como ya se acabaron los casos vinculados con las constructoras brasileras entonces regresamos a los casos comunes de narcotráfico y demás pero la verdad es que este señor ha sido detenido está en prisión en enero del año pasado hace más de un año si había que allanar no se entiende por qué se regresa a la misma casa donde este señor fue intervenido y capturado si se puso a realizar un primer allanamiento salvo que la fiscalía tenga noticias de que han sido trasladados bienes documentos etcétera pero es una cosa esto de los allanamientos así masivos parece las microondas de castañeda al ocio mostrando que está trabajando en las mañanas ¿no? parece si estoy trabajando sale con un casco y ya sí sí estoy trabajando pero mucho mucho ruido y pocas nueces pues este acusaciones fiscales ¿pa' cuándo? ¿pa' cuándo? otra cosa importante es el caso del congresista Benicio Ríos cusqueño que finalmente hartos en la corte superior del Cusco de no poder organizar su captura para que cumpla una condena de 7 años por un delito contra la administración pública cuando era autoridad en el Cusco hicieron la consulta a la corte suprema y la corte suprema volvió a explicar lo que hemos explicado muchas veces acá el reglamento del congreso establece claramente que los delitos cometidos antes de ser congresistas no están protegidos por la inmunidad parlamentaria entonces ya si te lo está diciendo la corte suprema la corte superior del Cusco ha ordenado la inmediata captura del congresista Benicio Ríos que según su defensa tiene derecho a la protección del congreso tiene garantías de arresto porque es congresista eso es absolutamente incorrecto y ojalá que sea incorrecto también para el congresista de frente amplio y para el congresista de fuerza popular son tres que tienen exactamente el mismo problema están en realidad todos estos vinculados en distintas por distintas razones en distintas jurisdicciones a casos contra la administración pública con condenas de 5, 6, 7 años que tienen que cumplir y que tienen que salir del congreso ser detenidos y puestos a disposición de la justicia caso Martorell es un caso en Tacna que tiene que ver con la compra de un terreno que termina beneficiando a la familia del señor Martorell cuando era autoridad de Sofratana que tiene que ver con que sea congresista ahora absolutamente nada la condena está firme ya terminó el juicio y ha sido condenado y simple y llanamente se atienen a que tienen garantías de arresto por inmunidad parlamentaria y luego el otro caso del congresista de frente amplio Lapa también un problema de ese mismo corte tiene que ser entregado a la justicia o sea tiene que entregarse él y si no se entrega él tiene que ser detenido tiene que ser detenido y si no es detenido bueno algo está pasando con el poder judicial ahora si el congreso protesta por su detención bueno que lean su propio reglamento entonces ahí hay un problema que tiene que solucionarse y que hace reitero que la inmunidad parlamentaria sea odiada por la gente porque en este caso estamos hablando de casos con sentencia y que el mismo reglamento del congreso dicen que no les alcanza la inmunidad parlamentaria ni para esos son entregados los congresistas y a quien se llama a los accesitarios los llama el jurado nacional de elecciones el congreso comunica al jurado nacional de elecciones que estas personas están cumpliendo condena privativa de la libertad que va a ser mayor al tiempo que les queda como congresistas y se llaman a los accesitarios y se completa exactamente digamos el número total de congresistas que se necesita pero no se puede vivir en esta situación en la cual personas con condena con condena que han sido procesados en total libertad con todo el derecho de defensa posible no se presenten a cumplir sus condenas y menos siendo congresistas deberían dar el ejemplo y regresamos al tema Kenji vs Keiko que complicado la verdad porque muchos de ustedes creen pues firmemente en las teorías de la conspiración como les quito eso de la cabeza acá Rosario nos dice ahora si puede comprobar el juego de los hermanos que simularon pelearse para sacar de la cárcel a su papá y al gobierno y del gobierno a PPK que tal jugada la de estas semillas corruptas mire yo no puedo creer que eso sea una jugada acá cada uno jugó su partido y el partido lo ganó Keiko y le metió no solamente un gol a su hermano Kenji y a su papá Alberto sino que también sacó el gobierno a Pedro Pablo Kuchinsky así de claro el partido lo ganó Keiko Fujimori no lo pudo ganar Kenji Kenji quería salvar a Kuchinsky en agradecimiento por haber sacado a su padre de la cárcel Keiko no quería por nada de este mundo que su papá saliera de la cárcel así de claro si no hubiera negociado desde el primer día con PPK para que lo saque de la cárcel pero ella no quería eso nunca lo quiso acá tenemos el resultado así que no hay ninguna teoría de que se amistaron y se pelearon no 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 siempre ha habido un pleito porque la prioridad de Kenji Fujimori era sacar a su padre de la cárcel esa no era ni siquiera la prioridad no estaba ni siquiera en los planes de Keiko Fujimori ahora su papá fuera a la cárcel tampoco se va a ver va a ver bien para su candidatura que ella lo vuelva a meter a la cárcel aunque la verdad uno nunca sabe porque con la furia que ha tenido con su hermano ha sido capaz de organizar todo esto para que su hermano vaya a preso pero lo que es claro es que si mete a su papá a la cárcel y si mete a su hermano a la cárcel no tiene candidatura posible el 2021 ya está muy destruida a estas alturas a 2021 no llega con su padre preso preso por ella lo que va a decir la corte interamericana se supone que lo va a decir en abril pero avanza la semana si no termina de decir nada y está todo el mundo esperando y este vamos a ver qué sucede con esa con esa respuesta a lo que los deudos de las víctimas han señalado puestos en supervisión de sentencia que ya se está haciendo y el otro tema es que se esté negociando con el padre una salida este no sé discreta por el aeropuerto porque en este momento Alberto Fujimori se puede ir por el aeropuerto y ya tiene su pasaporte listo su pasaporte electrónico para poder salir del Perú y que se vaya a Japón ¿no? y si se va con Kenji mejor mientras dure este famoso proceso el desafuero y todo lo demás todo eso puede ser pero lo que sí es probable es que Keiko Fujimori necesita reconstruir como yo digo pues una narrativa para el año 2021 en que se diga que siempre quiso ayudar al gobierno Kuczynski que nunca hubieron dificultades que siempre estuvieron tratando de ayudar más bien fue él que era un corrupto un incompetente que por eso lo tuvieron que sacar y por eso van a tener que esforzarse mucho esa es la tesis que hoy recorre Lima en meter preso a Pedro Pablo Kuczynski a como del lugar cosa que es bien difícil porque Pedro Pablo Kuczynski está a punto de cumplir 80 años y es muy difícil meter a una persona a la cárcel a esa edad sin sentencia ¿no es cierto? normalmente una persona de esa edad justamente porque tiene esa edad si es que hay un proceso se le permite seguirlo en total libertad así que hasta el 2021 no creo que le alcance y si se trata de crímenes ocurridos en el año 2006 ya para el 2018 es bien difícil que por los plazos de prescripción y dada la edad de Kuczynski no se le pueda perseguir judicialmente pero vamos a ver vamos a una pausa y volvemos Sodomco Sociedad Dominica de Medios de Comunicación 8 de la mañana con 35 minutos estamos en todo el Perú a través de la red de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación y también a través de nuestros amigos que nos copian en todo el Perú Rosa María y estamos en comunicación ya con el congresista de la República Elías Rodríguez del Partido Aprendista Peruano él fue electo como secretario general del partido sin embargo hay una resolución que emitió hace pocos días el Jurado Nacional de Elecciones anulando su elección como secretario general muy buenos días congresista buenos días Rosa María un gusto saludarte bueno quería preguntarles qué van a hacer con esa decisión porque circuló la versión de que el APRA que usted ha negado de que el APRA no iba a poder participar sin una dirigencia clara en las próximas elecciones municipales y regionales ¿cómo van a salvar este obstáculo? bueno de todo decirte que lo que ha manifestado es completamente cierto en lo que refiere a que el jurado ha declarado nula nuestra inscripción argumentando argumentando que en la lista de candidatos no llevamos por elegidos la cuota de género que corresponde entre algunas otras observaciones planteada por el compañero Jorge del Castillo y quienes respaldan su posición ante esta circunstancia nos hemos constituido al registro de organizaciones políticas y el partido solamente encuentra una sola inscripción que recae en el Tribunal Electoral Nacional que encabeza el compañero Javier también y del Valle y quien lleva adelante el proceso electoral este proceso ya es de conocimiento del ROC y del jurado el APRA ya convocó a democracia interna no por esta secretaría que yo represento no por la comisión política de Mauricio Mulder sino por el Tribunal Electoral Nacional que dirige compañero Tandini el conocimiento del jurado nacional de elecciones en otras palabras el APRA tendrá democracia interna el día 20 de mayo para poder escoger a nivel nacional sus candidatos alcaldes regidores gobernadores pero claro es una circunstancia difícil nunca vivida por el APRA y que hay personas con nombre y apellido quienes han colocado en esta circunstancia difícil para el APRA tenemos un comunicado de los secretarios regionales del partido APRISTA que han declarado el último sábado persona non grata e infraterna así duro a Jorge de Castillo porque lo culpa de que él es el que ha impugnado ante el jurado nacional de elecciones las últimas elecciones ¿no es cierto? y que ese desenlace que ya lo conocemos la relación de la inscripción del Comité Ejecutivo Nacional y bueno que esto no puede continuar así ¿usted ha participado en la elaboración de este comunicado y en su firma? no, yo no firmo firman los secretarios regionales las bases del partido se han expresado libremente son secretarios regionales que se eligieron antes que yo llegue a ser secretario general hace 8 meses 7 meses son las personas para quienes gobierna el Comité Ejecutivo Nacional y quienes han expresado esta terrible desazón porque la elección adolece de aspectos formales cuando se pusieron a las personas como secretarios pero la legitimidad de las bases las tenemos porque estamos haciendo un gran trabajo lo hemos hecho durante estos 7 meses exactamente ¿es verdad que es el mismo Jorge del Castillo el que ha hecho la impugnación? bueno ayer fue entrevistado y también tiene unos tweets donde ha expresado que precisamente la T y las personas con las cuales él coordina son los que han hecho esta justicia electoral entre comillas que trae crisis y desorden al partido de la torre nunca antes visto nunca antes visto porque ahora pues estamos bajo circunstancias de lamentable situación para poder escoger a nuestros candidatos y es la expresión de las bases las bases han manifestado y eso no corresponde ni a mí ni a ningún otro dirigente sino a la gente pregúntenle a los secretarios de Cusco de Ica de Cajamarca ahora según del Castillo le traslado le traslado lo que él dice estos acuerdos de plenario aprista son también nulos son nulos porque estos son gente nombrada a su gusto a gusto de usted y de Benigno Chirino que es el secretario político completamente falso completamente falso son secretarios regionales nombrados en la época de él cuando porque él y otros compañeros han dirigido el APRA los últimos 18 años y son compañeros que cuya elección no ha sido cuestionada son dirigentes de cada de cada base del partido ha sido unánimo el día de ayer ahora lo que pasa es que no podemos ocultar las cosas el APRA está en crisis de hace tiempo porque han sido generales que no han sabido llevar al partido y dejarlo en el corazón del pueblo 36 congresistas luego hemos pasado a 4 luego hemos pasado a 6 teníamos dos regiones luego pasamos a una y ahora ninguna el APRA en Lima corre el riesgo de no postular es una lamentable situación para eso no se hace un partido para eso deberían tener dirigentes que dediquen su vida entera a poder reflotar al partido sin embargo es una crisis que tenemos que saber superar ahora ¿qué es lo que quiere Jorge del Castillo? la verdad que no lo sé la verdad que no lo sé yo ya no quisiera circunscribir todo esto a una persona él ha sido secretario general durante muchísimos años ¿quiere continuar siendo secretario general? bueno él es una persona que debo reconocer acá en Lima tiene tiene alguna prédica con algún sector parlamentario varios años pero yo creo que y rescato desde el castillo que en los años 90 hizo un gran rol pero en los últimos años como dirigentes del partido hemos tenido problemas con los padrones no tenemos jóvenes inscritos ni siquiera los locales del APRA están a nombre del partido la verdad que no ha habido una dedicación a nuestra institución no ha sido una dedicación estrictamente personal se empezaba a empoderar a gente como Cornejo que terminó yéndose como regidores que fueron puestos por ellos y que terminaron yéndose y yo creo que deberían dar un paso al costado y permitir que otra generación pueda impulsar el destino del partido no entiendo cuál es no han entendido el mensaje que hay a la torre en el sentido de que el APRA tiene que tener la fuerza y en otros campos de la vida así es debemos dar oportunidad a otras generaciones que incluso nos superen o que brinden el aliento y el oxígeno que el APRA en este momento necesita deberían estar de ayuda deberían estar asesorando no deberíamos estar en esta situación dura y difícil del partido porque lo que ha ocurrido con el jurado es poco más que nos manden una lápida para volar de encima al partido de la torre lo que ha dicho Mauricio Mulder es que contestándole a Jorge del Castillo es que Jorge del Castillo dice que él rechaza que sea un furgón de cola del fujimorismo y Mauricio Mulder le ha contestado que se le acabaron sus sueños de ser ministro de Kuchinki o sea la relación entre Jorge del Castillo y Mauricio Mulder siempre ha sido mala eso es pasa en cualquier familia ¿no es cierto? pero la diferencia ahora es que están llevando esta pelea allá a las calles ¿no? se están peleando digamos en la vida pública y no hay nadie que le llame la atención bueno yo creo que también esto deberíamos esperar una posición del presidente García como un hermano mayor que debería llamar a cierta a cierta no sé serenidad y a la unión de todas las partes sin embargo creemos que sobre todo en la actitud de las personas ¿no? hay que tener gran dignidad cuando se gana y mucha más dignidad cuando se pierde los reclamos han trascendido la fraternidad de Alfonso Garte y es muy lamentable lo que en este momento vivimos si es que el APRA por alguna razón legal que los adversarios fuera del partido pudiesen impugnar en los jurados electorales especiales a la lista del partido argumentando algo ya sería una crisis total causada pues precisamente por esta falta de entendimiento de quienes gobernaron y el APRA y no sé por qué no dejan que que otra parte del partido empiece a tomar la acción en este momento que no somos gobierno en este momento que no hay nada que más había que nos saliente que poder el amor a la causa de nuestra institución el respeto a las bases siempre se ponía a los ahijados a los amigos congresista congresista como piensan resolver al margen de que usted te ha dicho que se le quemaron los sueños a los que creían que no iban a postular que postulan de todas maneras ya se están lanzando precandidaturas por todo el país al margen de eso como piensan solucionar el problema de una nueva elección de dirigencias o sea eso cuando para cuando lo van a convocar mire mire esto está en manos del tribunal electoral nacional de la paz ellos tendrán que definir lo que han cuestionado es la elección no han cuestionado el acto prego de la elección es decir la elección de delegados en provincias que vinieron hasta Lima han cuestionado que en la lista no hemos puesto la cantidad de mujeres necesarias y que algunas personas no estaban afiliadas o no se fueran en el red siendo compañeros es un problema que no estemos actualizados en este registro y una de las posibilidades es que el congreso se retrotraiga al momento previo a la elección con los mismos delegados tanto nuestros como los del otro grupo de ahí realizar una elección que corresponda y otro escenario es irnos a otro nuevo congreso y yo particularmente te digo aquí en esta mañana yo tengo toda la férrea voluntad y creo que debería ser en cualquiera de los escenarios estar dispuesto a escuchar la voz de la militancia del partido y en ese sentido hay una competencia una competencia que sea objetiva que no sea amañada yo quiero encarnar la renovación de mi partido y decirle respetuosamente a varios compañeros que den la oportunidad para poder hacerlo así te digo yo no me siento ahora él habla no solamente en su twitter Jorge del Castillo de digamos de la comisión digamos de la elección nula sino que ha dicho cosas más bravas ha dicho rechazo los acuerdos espurios del espurio 64 planero PAP que le pretende desconocer una resolución de una mínima y de la jura nacional de elecciones que declaró nula la inscripción del CEN cosa que usted ha dicho que si lo reconoce y no pueden sancionar a nadie por ejercer el derecho a impugnar un fraude vergonzoso es decir lo que está diciendo es que su elección procede de un fraude vergonzoso máximo y si este ha sido aprobado también dice que no pueden sancionar a alguien que impugnó ahí reconocen quienes son los actores de esta impugnación y en segundo lugar te digo él puede decir tiene el derecho a decir y pensar como él quiera o cualquier persona pero en la realidad el partido se lejamos a las provincias y a las regiones se podrá dar cuenta que la gente ya está cansada y de alguna manera como se han manejado el partido y cree firmemente que este momento de la renovación en el país esa es la boga de renovación bueno entonces se tiene que convocar a un nuevo congreso entonces eso es prácticamente la única forma de volver a elegir autoridades yo no me niego a un congreso nuevo yo creo que los gallos se ven en la cancha y si es una decisión de que el partido vaya a un congreso nacional yo me voy a presentar y ahí vemos que pongan a la OMP al jurado pongan al papa si quieren nosotros vamos a tener que ir a demostrar que las bases tienen un lugar que ya están cansadas de gente que solo desde Lima quiere gobernar eso tiene que cambiar bueno entonces si hay una nueva elección con un congreso nacional usted se presenta y usted cree que puede ganar la secretaria general sin mayor problema bueno estos siete meses hemos caminado todo el pelo ahora producto del reconocimiento de las bases del partido que no están o sea él cuestiona nuestra dirigencia que está nula pero la reunión de los secretarios generales no tiene por qué estar nula ellos han sido elegidos antes que yo no tienen ningún cuestionamiento o sea las bases no tienen valor cuando se pronuncian pero cuando yo quiero ser congresista y quito las bases ahí sí le rindo honores a las bases eso no es tampoco no es de dirigentes de esta situación aunque no compartamos tenemos que respetar las ideas yo sí me presentaría me presentaría porque creo que el APRA merece tener otro destino con errores con usted lo que quiera pero no de mala fe ni tampoco haciendo mi carrera política sobresaliendo yo y dejando de lado mi partido quiero entregar mis mejores años al servicio del APRA y de su militancia bueno muy bien espero que estos pletos se arreglen es un partido muy antiguo del Perú y y vamos a ver como usted dice cuál es la opinión de Alan García que hasta ahora no se ha pronunciado sobre esta historia yo creo que el presidente Alan García debería llamar a todas las partes y poder establecer una un acuerdo importante por la salud del partido bueno pero sobre todo aquellos que ya estuvieron deberían tomar otra actitud una actitud de ayudar una actitud de respaldar de asesorar y otras personas deberían ser las hormigas que empiecen a caminar de construir un nuevo partido para los jóvenes y para la militancia actual así debería ser soy sincero y si hay una elección puedo repetirle aquí en tu programa me voy a forzar con toda la fuerza de mi vida y de mi alma para poder llegar al corazón de mis compañeros así de sencillo bueno muy bien muchísimas gracias con este día es muy interesante conocer estos detalles de este tremendo pleito interno que hay dentro del APRA y finalmente ver qué solución se le puede dar vamos a una pausa y volvemos con mucho más no se muevan Sodomco Sociedad Dominica de Medios de Comunicación con 51 minutos este está escuchando a pensar más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación en todo el Perú bueno lo cierto es que es un problema bien grande el que tiene el APRA porque el jurado nacional de elecciones según nos lo ha dicho el congresista Elías con gente vinculada a Jorge del Castillo por eso lo han declarado persona no grata ha declarado nulo este nulo completamente nulo la Secretaría General no todas las elecciones del Consejo todas las elecciones no solamente del Secretario General sino de todo el Consejo Ejecutivo Nacional y de la Comisión Política o sea de las autoridades entonces en este momento el APRA formalmente pues no tiene autoridades es complicado tenemos la línea telefónica ahora sí ya por fin al señor Daniel Aguatax es congresista de la República para conversar con él sobre la situación política muy buenos días buenos días Rosa María un gusto estar contigo gracias hemos estado tratando de comunicarnos desde temprano pero hemos tenido problemas creo para lograr la comunicación hay varias noticias que comentar y quería empezar por preguntarle qué piensa de la situación de oyente Humala y Nadine Heredia presos aún y con tal vez una solución a su problema recién el 26 de abril cuando finalmente el Tribunal Constitucional decida votar su causa justo injusto bueno creo que es ya generalizada la opinión de que frente a la situación de los demás implicados en hechos similares resulta excesiva la medida tanto por lo radical que es como por el tiempo sin que ellos hayan recibido ninguna investigación adicional no se haya ejecutado ninguna dirigencia y a diferencia del resto privado de su libertad privado de ver a su familia sin ningún tipo de explicación que lo justifique yo creo que ya eso pasó de castaño claro castaño oscuro si va a haber doble vara en el sistema de justicia no es justicia y de ahí a un paso a que la gente comience a hacer lo que le dé la gana en el país bueno que ya está haciendo lo que le dé la gana en el país ahora no solamente lo que preocupa además es en esta judicialización de la política es que como usted ha dicho las varas sean distintas y que por ejemplo ayer kendi Fujimori francamente le ha hecho perder su tiempo al fiscal durante varias horas después de anunciar que va a contarlo todo y después decir que ya no desconoce que no recuerda que no sabe que no opina etcétera etcétera cuando está en una clara negociación política con su hermana para no ir preso o para que su padre no regrese a la cárcel y su hermana está en una clara negociación política también para su candidatura del 2021 probablemente y también con la actitud de meter preso a todo el mundo menos a ella es una cosa rarísima ¿qué opina de esta historia? Rosa María yo no diría que es tan raro ya hemos venido vinieron negando la negociación del indulto vinieron negando la compra de votos y ese es el modus operandi de esta gente lo raro es que nosotros sigamos creyendo en algún momento de que Kenji no iba a utilizar estos supuestos conocimientos que tiene de las actividades de su hermana para seguir manipulando la política y seguir manteniendo la política en un logazal que el fujimorismo ha convertido en la política peruana creo que es hora de que todos sepamos qué es lo que tenemos al frente la libertad de la señora Fujimori supuesta libertad porque se suponía que el hermano tenía data que la iba a complicar a la hermana es negociarla para que el hermano no sea desaforado entonces se sigue perdiendo credibilidad en las instituciones políticas en los políticos como personas en el sistema de justicia como tú bien dices se le hace perder creo que 12 horas lo ha tenido el fiscal por ello yo imagino que el fiscal después de eso habrá tenido que ir a una clínica a recibir un tratamiento porque 12 horas frente a Kenji un mono neuronal 12 horas hasta su zona vieran 4 hasta a Kenji claro hasta 4 horas sentado ahí ¿a qué? ¿no es cierto? es una cosa rarísima y mandando mensajes de que no tengo interés político solamente tengo interés no tengo ambición política cuando hace 2 semanas o 3 semanas estaba formando un partido es una cosa ya hemos llegado Rosa María donde en la política peruana todo lo afirmativo debemos considerarlo negativo y todo lo negativo debemos considerarlo afirmativo o sea ya no existe conciencia de que pueda haber una palabra de algún político que sea verdad además si te dicen A ya sabemos que es B si te dicen B A ya sabemos que es A pero el punto es para construir ¿qué? pues yo puedo entender que los políticos se confronten unos con otros ¿no es cierto? hasta puedo entender la lucha por el poder pero para construir algo ¿no es cierto? hay una propuesta detrás de repente controversial ¿no? el problema ahorita es que no sabemos qué es ni siquiera lo que quieren hacer o sea ¿qué es lo que diferencia no sé la propuesta de Martín Vizcarra de la de Keiko Fujimori no sé bueno en principio yo no conozco que ninguno ni otro tenga propuesta por eso para comenzar pero si pudiéramos imaginarnos ¿no? las cosas que han respaldado versus las que han criticado ¿para construir qué? por ejemplo hoy día leyendo el diario de la República de la mañana Carlin siempre genial el ministro Tuesta y el presidente están hablando de la necesidad de reducir los gastos que las exoneraciones las inafectaciones mencionan todas menos los 6 mil millones anuales de exoneraciones que tiene la minería perdona ¿no? entonces o los 1.200 millones de dólares de exoneraciones que tiene el sistema financiero cuatro bancos solamente cuatro bancos en el Perú entonces esas son las cosas si ese es el programa del señor Luis Carra si es el programa de la señora Kiko Fujimori o sea si es el programa de la CONFIEP o sea mantener a esos cuatro grupos mineros pesqueros financieros tres grupos en realidad y bueno el club de la construcción que son los dueños del país o sea el resto del país sobrevive como puedas o sea porque tú no tienes derecho a inafectaciones tú no tienes derecho a desmigraciones tú no tienes derecho a concesiones gratuitas que te da el Estado eso es para nosotros eso es eso solo para ellos el resto que viva como pueda ese es el mensaje vigente en los últimos 20 años en el país por eso es que nosotros nos levantamos por eso es que nosotros queríamos recuperar esas posiciones cerrar la brecha de desigualdad no quitarle nada a nadie sino cerrar la brecha de desigualdad pero también toda la propuesta programática el plan político nuestro terminó en el tacho o sea pasaron dos reuniones con la confieta y hoy entra un mal pasó de pensar A a pensar X que probablemente nunca pensó A es que lo que probablemente pasó es que nunca pensó A solamente los tontos que le creímos así es ni siquiera pensó A y que probablemente tampoco piense X se da cuenta el problema no pasó de A de X nunca pensó ni A ni pensó X es un libro en blanco es probable es probable que nunca haya habido ni A ni X pero lo que todos nos preguntamos es para construir qué o sea si el desempleo sube en el Perú si el Perú no crece si este todas las cosas que deberían ser positivas no están sucediendo entonces bueno tendremos unos políticos que nos ofrecen ¿no es cierto? un mejor porvenir pero pero no vemos uno que salga a decirnos ya este es el programa aunque sea el programa ya ni siquiera estamos pidiendo por ideologías ¿no? un programa ¿no? tiene la impresión Rosa María y es un poco lo que ha sentido creo la percepción generalizada que estábamos un avión que el piloto se había tirado en paracaídas ¿no? o sea el piloto estaba yendo a la deriva y se ha sentado un piloto que encontramos sentado ahí en la fila 24 y no saben dónde salieron el avión o sea cuál era la ruta del avión ahora que ha tranquilizado a los pasajeros porque hay un piloto en el avión sí pero como tú bien señalas ¿hacia dónde vamos? no lo sabemos ¿qué es ese problema? esperemos yo creo que para la tranquilidad del país que hagan las cosas pero si va a ser un poco más de el piloto automático no hacer las reformas estructurales en política en sistema electoral en el sistema económico el 2021 se presenta como un panorama están sembrando el caos para el 2021 y yo no creo que el señor Vizcarra ni el señor César Villanueva que aquí tengo mucha estima quieran sembrar un terreno para que en el 2021 cualquier desadaptado cualquier iluminado capte el voto popular porque la gente ya es harto de tanto político tradicional por llamarlo de alguna manera hay que decir una cosa el poder de 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 Vizcarra pues no emana directamente del pueblo emana del Congreso de la República y emana principalmente del partido Fuerza Popular y él no va a hacer nada ¿no es cierto? que vaya contra los intereses de Keiko Fujimori y creo que eso lo tenemos todos bastante claro y es más va a hacer todo lo posible por fortalecer los intereses de Keiko Fujimori por eso es que hay un aparente cambio de actitud colaboracionista quieren ellos quitarse el el mote o la percepción generalizada de que el único que han hecho ha sido obstruir al gobierno de Pedro Pablo Kuczynski pero va a llegar un punto en que el éxito de Vizcarra va a ir en contra de Keiko Fujimori bueno ahí cambiaremos de presidente nuevamente probablemente a Keiko Fujimori yo creo que pasada esta tregua o sea llamémosla la pelota de fútbol o sea una vez que se acabe la pelota de fútbol ahí va a comenzar la cosa de verdad ahorita la gente está más preocupada tú le preguntas a un ciudadano cuántas figuritas tiene el álbum Panini y lo vas a ver le preguntas quién es el ministro de trabajo no tiene la más remota idea ni idea o sea es más importante el álbum Panini en este momento en el Perú que el consejo de ministros o que el congreso de la república una vez que pase la febre el fútbol efectivamente pero esperamos que mientras tanto puedan manejar el país de tal manera en que las cosas se comiencen a resolver o sea hay que ver las imágenes del norte del país eso es un caos y tenemos ya hay la plata hay el presupuesto asignado y no hay la ejecución eso es increíble eso es lo que no estamos tan seguros Rosa María de que exista la plata bueno por lo menos está presupuestada ¿no? está presupuestada pero cuando hablan yo he estado revisando las cifras ajá hablan de que nos hemos recuperado la recaudación tributaria en los últimos seis meses es porque en los últimos seis meses del año anterior la recaudación tributaria bajaba 12% 14% 15% claro si tú comparas con una recaudación tributaria que se cayó 15% pero no estamos llegando a los niveles anteriores entonces el presupuesto se ha hecho el presupuesto anterior tenía 10 mil millones de soles más y este tiene como 15 mil millones hay como 25 mil millones que ya no hay de donde sacar ya exprimieron el fondo de estabilización fiscal claro ya quemaron las reservas del estado que había en el banco central las reservas emitieron 10 mil millones de dólares en bonos ajá o sea de la noche a la mañana nos vamos a encontrar en una situación en que o el Perú se endeuda o no va a haber con qué pagar al sector público o sea la situación económica no es que ahí está la plata que disponga que hazla mira cuánta gente no les están pagando a cuántas obras no las están pagando no es porque no quieren pagar es porque no hay dónde sacarla o porque el mes no asigna etcétera 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 bueno ya el ministro de economía está hablando de ahorros entonces cuando comienzan a hablar de ahorros significa que efectivamente las cosas comienzan a ponerse más feas y también es cierto que una serie de exoneraciones tributarias que se dieron a personas naturales el año pasado no han fomentado la formalización pero claro todos estamos muy agradecidos pero digamos ha bajado la recaudación tributaria también y eso no ese impacto no debe haberse dado si es que no iba acompañado de una correcta formalización bueno muchísimas gracias por estar esta mañana sé que levantarse temprano es pesado que ha estado un poco enfermo porque ya está mucho mejor de salud no es eso sino que estaba envibrado no estaba bien porque estaba envibrado estaba envibrado bueno muy bien muchísimas gracias a ti Rosa María y nosotros nos vamos despidiendo también del público son las 9 y 6 de la mañana con este sabor un poco con esta desazón de no saber como cuando estás en unas manos que no sabes en qué manos estás y no sabes qué juego están jugando todos pero tú estás parado en el medio de la cancha ¿no? ¿te han tenido esa desazón alguna vez? incertidumbre incertidumbre nos vamos inciertos inciertos con la desazón de la incertidumbre si lo hemos compuesto entre los dos y hay una noticia de Ecuador terrible una pareja ha sido nuevamente apresada por este delincuente lo que sucede es que pasa con estos grupos auto este ¿cómo diríamos? autoproclamados pues salvadores de la patria revolucionarios de la esquina de las esquinas de los países en realidad entre Ecuador y Colombia que a pesar de ser supuestos disidentes de la FARC lo que son son delincuentes que están dándole protección al narcotráfico y que están armados entonces para conseguir notoriedad internacional y vaya que la han conseguido han comenzado a secuestrar y asesinar y lo primero fue secuestrar y asesinar periodistas y ahora han secuestrado a una pareja de civiles esposo y esposa que pasaban por ese lugar y los tienen también con cadenas en los cuellos exactamente igual ¿no es cierto? y lo más probable es que los van a matar que terrible hasta que les comienzan a hacer caso y hacer caso significa que los pedidos son que excarcelen a personas que han encarcelado en Ecuador por ser parte de grupos armados y Ecuador no va a ceder y Colombia tampoco por cierto ¿no? ahí se necesita mucha cooperación de ambos países también lo posible del Perú para detener a estas personas y terminar con este tipo de actos de terror porque son actos de terror nos vamos Rosa María muchas gracias nos vemos mañana a todos ustedes hasta aquí a pensar más con Rosa María Palacios este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación Sodomco y ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!